Si hoy es Nochevieja, lo que toca es ponerse de gala, vestirse, arreglarse el pelo y maquillarse. Estoy aquí en los estudios con unos compañeros, con unos invitados que voy a saludar ya mismo. Es el equipo artístico de Boga Estilistas, de Boutique Boga. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Tengo en primer lugar a mi izquierda a Olivia. Olivia es la responsable de maquillaje. Buenas tardes, Olivia. Hola, buenas tardes. Tengo a la modelo que van a maquillar ahora mismo, que es Lorena. Hola, buenas tardes. Y aquí a mi derecha tengo al responsable de peluquería, que es Eduardo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tengo, por otra parte, a Irene. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar como una clase aquí en la radio, en Sintonía de Radio La Comarca, en Hoy Estudia, vamos a dar una clase de lo que sería maquillaje por una parte, peluquería por otra, para esta noche ponerse, como decía, pues bien arregladitos y bien para seguir de fiesta, ¿no? Y para empezar bien el año. Entonces vamos a empezar primero por el peinado, que sería lo primero, Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que le estás haciendo a Irene? Bueno, como veis, Irene luce un bonito rubio, para el cual hemos buscado un efecto de peinado que ensalce esas vetas de color más dorado. Hoy va a lucir un vestido para una noche tan especial. Y lo que vamos a crear es un efecto con un peinado muy sofisticado, que esté acorde un poquito a la edad que ya tiene y luzca con esplendor, con este bonito color. En este lateral, como podéis ver, hemos creado un efecto de un trenzado, que ya sabéis que se está llevando mucho esta temporada. Va a seguir dando mucho que hablar. Y vamos a crear un efecto con un recogido bajo, con un efecto muy despeinado. Bueno, nos vamos ahora al maquillaje, porque Olivia vas a maquillar ahora mismo a Lorena. Y Lorena, para su tipo de cara, es una cara finita, tiene el pelo cortito, con flequillo. Pues, ¿qué es lo que le quedaría mejor para su cara, para el tipo de ojo que tiene, la nariz tan pequeña? No sé, ¿qué es lo que mejor le va? Vale, pues voy a empezar con Lorena, ¿vale? Ella va a ir vestida con un vestido negro y unos complementos en plata. Entonces, primero voy a empezar a maquillarle los ojos, porque para mí es muy importante, en vez de corregir a la mujer, para mí es embellecerla. Lo más bonito que tenemos... Es como resaltarlo, ¿no? Resaltar la parte bonita que tiene. Lo más bonito que tenemos las mujeres realmente es la mirada. Entonces, voy a empezar remarcándole los ojos. Como tiene unos ojos claros, lo que voy a ponerle es un maquillaje en color burdeos, porque ya sabéis que está muy de moda. Voy a ponerle una zona de iluminador para que le resalte más sus ojos, los tiene más pequeños para hacérselo un poquito más grandes. Y acabaré pintándole, dándole un poquito de color a sus labios. Voy a empezar maquillándole los ojos, le voy a rizar la pestaña y le voy a poner el rímel, ¿vale? Y a través de eso voy a empezar a trabajar. Yo creo que es que este es un utensilio que tenemos todas, lo que pasa que creo que usamos muy poco. Yo desde aquí os recomiendo que lo uséis, que se nota muchísimo a la hora de maquillar. Primero maquillo un ojo y luego maquillamos el otro. Este trabajo lo estamos elaborando a base de ceras, con un efecto mucho más mate y mucho más natural, que es un poco lo que buscamos, ¿vale? Una esencia natural, que no encontremos un pelo saturado. Igual que hablamos de la elaboración y de la preparación de un maquillaje, también un cabello necesita una buena preparación. Y es importante que mantengamos un cabello fresco, jugoso e hidratado, para que a la hora de elaborar un peinado, podamos trabajar con facilidad con él y además nos perdure mucho más. ¿En qué os diferenciáis del resto? ¿Por qué Boutique Boga aquí en Alcañiz? Vale, la Boutique de Boga es un concepto totalmente diferente de peluquería, tanto para Edu como para mí es muy importante. Una asesoría de imagen, nosotras estamos para las clientas, ¿vale? Es una asesoría que hacemos, en la que conocemos, nos preocupamos, pues conocer los gustos de la clienta, tanto cómo va vestida, a qué acontecimiento va a ir. Entonces a través de eso nosotros le asesoramos, tanto en el color como en el corte. Bueno, pues desde aquí evidentemente os invitamos a que vengáis a conocer nuestro nuevo espacio aquí en Alcañiz. Actualmente contamos con cuatro salones en total. Esta es nuestra última apertura en la que hemos creado un espacio diferente, único y muy especial, en el que vamos a intentar darle tanto a la mujer como al caballero, del cual tampoco nos podemos olvidar, y más en un día como hoy, pues todo lo que busca y a veces no termina de encontrar. Lo que intentamos es ensalzar todas las facciones del cliente. En este caso, la verdad es que lo hemos tenido muy fácil para dejarla guapa, pero sí que hemos creado un poquito más de volumen en la zona alta. Eso siempre nos va a aportar un poquito más de estilo, sobre todo en fechas señaladas como estas, que siempre vamos con un tacón y nos gusta lucir un poquito más guapas. Ahora lo que voy a empezar a hacerle es empezar a marcarle el ojo. Siempre se pone un color más claro al inicio y un color medio que rompe un poco, oscureciendo al final para que resalte más la mirada. Ahora mismo Lorena no lleva casi maquillaje ni colorete, entonces ahora totalmente su cara es como muy plana. Lo que hacemos con el colorete es enmarcarle la zona del pómulo y no rompe. Entonces da esa sensación como de jugoso, como de sana. Ya estamos dando los últimos toques y bueno, desde aquí también queremos invitaros desde la boutique de boga a que a todas estas chicas jóvenes que le tienen un poquito de miedo a estos recogidos. Sobre todo porque es que hay veces que pensamos que nos hacen mayor, como más mayor, como muy puestas, como que todo el mundo me va a mirar. Generalmente parece que solo se asocian a eventos como bodas, y realmente el recogido a día de hoy está marcando, pero con un paso muy fuerte, en un estilo urbano, algo un poquito más de calle, y la verdad es que podemos encontrar estilos perfectos incluso para el día a día, no tan sofisticado como lo que estamos haciendo hoy, pero siempre adaptarlo a una mujer que está en la tendencia que la calle nos está marcando. Ya por último, voy a ponerle un poco de colorete. Siempre es importante coger justamente lo que es la forma del pómulo, ¿vale? Entonces sonríe un poco Lorena, y ahí seguro que no sale su pómulo. Lo mismo en el otro lateral, sonríe un poco. Vale. Siempre un poquito así en colores sonrosados, porque ya es más blanquita de piel, le he puesto un maquillaje un poquito más en color, más burdeos, entonces aplicas el maquillaje en lo que es la zona del pómulo, pero siempre te lo acabas llevando un poquito hacia arriba. En su caso le vendrá bien, porque así le redondeará un poquito más la cara. Bueno, pues nosotros este año estamos trabajando, la verdad que hemos tenido muchísima aceptación. Desde aquí os damos a todos las gracias por colaborar con nosotros y confiar. Y en el 2014, pues, nuevos retos y seguir transmitiendo todos los trabajos que nosotras estamos aprendiendo. Eduardo, por tu parte, ¿qué vas a hacer esta noche? Pues esta noche, una vez que acabemos el peinado, pues creo que como todos nos tocará comernos las uvas y, bueno, pues seguir disfrutando de estas sesiones de peluquería y maquillaje. Os vamos a preparar una inauguración muy por lo grande a partir de enero, entonces os mantendremos informados y estáis todos invitados. Muy bien. Bueno, pues que despidáis el año de la mejor manera posible y que tengáis un buen comienzo también de 2014. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a Hoy Estudia y, bueno, hasta la próxima. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.